Por años se catalogó a Pérez Celedón como un cantón de paso. Pero más allá del Cerro de la Muerte y del paso por la carretera interamericana sur, hay 12 distritos llenos de bellezas naturales. Según Adrián Arias, docente de turismo de la Universidad Nacional en el cantón, se da mucho. Turismo vivencial, turismo rural comunitario, ecoturismo, aventura y hasta fincas integrales. Hay una mezcla de cosas, pero bueno, si vemos un poquito el concepto que maneja el ICT con términos a lo que es el desarrollo, de lo que es la actividad a nivel país, uno podría decir que nosotros enmarcamos en los últimos tres periodos que ellos se han venido desarrollando, que son el turismo, ecoturismo, porque tenemos áreas protegidas importantes, inclusive el Parque Nacional Chiripó, pero también tenemos áreas protegidas privadas, que creo que también es importante resaltarlas. El de aventura que también es importante porque permite a la gente poder disfrutar de esos sitios de una manera diferente, por ejemplo, inclusive el canopy que está aquí en Valle del General, por ejemplo, el Valle, Vista al Valle, por ejemplo, digamos, y otros sitios donde están ahí. Pero el turismo rural yo diría que es quizá la apuesta más importante que tenemos que hacer. Uno de los aspectos que destacó el docente es que ahora el turismo busca mucho vivir las experiencias muy de cerca. Agregándole algo importante y es que sea, digamos, una actividad turística más vivencial, porque es lo que la gente realmente anda buscando en este momento. Entonces, que todos esos pequeños emprendimientos logren hacer que el turista se sienta bienvenido, que se sienta parte, digamos, del lugar, del sitio, digamos, que se lleve una experiencia que podría ser única en este momento, porque son emprendimientos pequeños. Y en este caso, el número de turistas que se desplazarían hacia estos lugares posiblemente sea un número también pequeño. En ese sentido, digamos, hay que aprovechar para que realmente se pueda desarrollar ese tipo de turismo. También se destaca el turismo rural comunitario, el cual se está ofreciendo mucho por medio de los grupos organizados. Tenemos varios grupos organizados a nivel de todo este cantón de gente que está trabajando, sobre todo en el sector de Chiripó y en el sector ahora que se ha venido trabajando mucho por parte de la universidad también, que es en el corredor biológico Alexander Scott, que ahí tenemos siete comunidades en las que hemos venido trabajando también, en la parte de turismo rural comunitario, pero también con fincas integrales, que ese es otro concepto que se maneja mucho a nivel del cantón y que se debe de empezar a explotar positivamente con respecto, digamos, a la diversidad, digamos, de actividades que se pueden desarrollar en estas fincas integrales también. Otro aspecto al que hizo referencia es a la observación de aves. Lo que es la observación de aves es importante para poder motivar a los ornitólogos, a las personas especialistas en aves para que vengan a ese sector, sobre todo que aquí fue donde se gestó el primer libro de aves de Costa Rica, que lo hizo Alexander Scott y que eso de alguna forma llama la atención para poder impulsarlo a nivel de todo el cantón, en este caso, y utilizando, digamos, la estructura que maneja el ICT, como no que es la ruta de aves, que de alguna forma también se contempla acá. Ahí tenemos el centro biológico de las quebradas, también que tiene un potencial en la parte de aves, y otros sectores que también son dignos, digamos, de... Arias indicó que Pérez Celedón tiene mucho potencial y que solo se requiere de más capacitación para promover los diferentes emprendimientos.